Nosotros estamos en la mejor posición nosotros, aguanta Traigo mi poder, traigo el... Nosotros seguimos hacia arriba, eh, de arriba, de arriba Si tienen ataques, ahora sí, aviéntelos, eh, güey, ya no lo duden, güey Márcamelo, márcalo Ok, voy a aventar el ataque ahí, eh, voy a... ¿Sí les pega? No sé, güey, pero... Aguántate, chita el ganchillo Pegué, pegué a uno Le rompí, le rompí el escudo, güey Ayúdale Sí, no, yo, yo me revivo, yo me revivo, yo me revivo, ayúdale al ganchillo Yo me revivo, yo me revivo, es mi casa Ayúdale Tumbe uno Qué buena, qué buena Agüevo Falta uno, falta uno Queda uno, queda uno Ya lo mate Agüevo Agüevo Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ah, no mames No mamés No ma-me-me Hasta que mi eregue Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajaja Jajajajaja Jajajaja Bien, 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 perracho Es que la p***